¿Claudia López arrepentida de haber votado por Petro? Alcaldesa respondió y sorprendió a todos. La alcaldesa Claudia López ha mantenido choques con el propio presidente Gustavo Petro. ¿Qué le hemos hecho los bogotanos al presidente Gustavo Petro? Dijo. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, no ocultó su malestar por la situación que se vive en la relación del distrito con el gobierno nacional. López, quien en enero próximo deja el cargo de alcaldesa, dijo que se siente frustración por lo que ha sucedido en el último año con la relación de la alcaldía con la casa de Nariño. Preguntaba por si se siente arrepentida por haber votado por Gustavo Petro, Claudia López reaccionó con contundencia y envió mordaz mensaje al presidente de la República. Yo me siento frustrada de haber desperdiciado un año en que podíamos trabajar juntos para mejorar la inseguridad, reducir la pobreza, generar más empleo y educación, sostuvo en un medio nacional. Y agregó, lo único que ha recibido Bogotá de parte del gobierno es saboteo, saboteo y saboteo. Saboteo para tratar de parar el metro, saboteo para detener la licencia ambiental de Regiotran de Occidente y lo atrasaron, y saboteo a Regiotran del Norte. Para Claudia López, desde la llegada de Petro a la casa de Nariño, todo es saboteo. Eso, en esa relación del gobierno y la alcaldía. ¿Qué le hemos hecho los bogotanos al presidente Gustavo Petro? No es para el metro, no es para Regiotran, no es para las horas. Deja 161.000 familias en la calle y sin un peso, de verdad. ¿Qué le hicimos los bogotanos para recibir ese trato? Indicó. Sin Bogotá, de acuerdo a Claudia López, Gustavo Petro no sería presidente. Le hacía entonces el malestar de la alcaldesa con el jefe de Estado. Ni renta básica para los pobres, ni apoyo para los adultos mayores, ni metro para Bogotá, ni tren eléctrico de cercanías, ni nos dejan ampliar las entradas y salidas de Bogotá. ¿Por qué tanto daña a Bogotá que lo único que ha hecho la ciudad es ser generosa con el presidente? Ojalá cambie esa actitud porque ha sido muy frustrante. Un talizó en Blu Radio.